Hola a todos, gracias por conectarse y en unos 5 minutos empezamos. Gracias por ver el video. 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 Estoy en pantalla completa. ¿Está? Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya se ve. En mi caso. la razón. de empezar a tejer de empezar a tejer. Yo ya sabía tejer. Ya había tejido para toda mi familia. Entonces estaba buscando proyectos en los que pudiera aplicar mis conocimientos y más que nada como que relajarme y buscar ideas de qué es lo que podía tejer y regalarlo a la gente. O sea, mi intención era tejer por tejer, no tanto hacer un negocio o algo por estilo, por el estilo, por el estilo, porque el trabajo que se pone es muy difícil de venderlo por el costo que tendría. Entonces algunas de las ideas que vi para donaciones, hay gente que teje mantas y las donan. Hay otras personas. Bueno, tejer una manta tarda mucho tiempo, incluso hasta semanas. Entonces hay otra idea en la que tejen unos cuadritos y esos cuadritos los juntan todos y hacen una manta ya para la gente que los necesita. Pero no me gustaron las ideas. También tejen gorras y calcetines para niños que nacieron con bajo peso y cosas por el estilo. Y también los donan en hospitales y así. Ninguna de esas me llamó mucho la atención. Hay una iniciativa que tejen gorros y los dan a gente de bajos recursos, igual guantes y bufandas. Hay otra idea que es tejer estos pulpos. Esa me llamó la atención. Se tejen los pulpos y son para niños prematuros. Pero aquí es cada país, por las cuestiones específicas de salud, tiene sus requerimientos especiales. Entonces era mucho relajo tener esos requerimientos, cumplirlos aquí, se tienen que esterilizar y todo. Entonces preferí seguir buscando. Y con eso encontré esta iniciativa. Se llama Needle Knockers. Es una organización que está en Estados Unidos. Ellos se dedican a reunir las prótesis. La gente las teje en todo el mundo, se las mandan a ellos y ellos se encargan de distribuirlas. Entonces yo compré el estambre, empecé a tejer. Y justo cuando iba a mandar mi primer paquete dije, ¿para qué las mando a Estados Unidos? Y luego va a haber gente aquí en México que las necesita. ¿Por qué no? Mejor que se queden aquí en México. Y ese fue otro de los retos que tomé. Empezar a tejer para gente de aquí de México. Y también me pareció buena idea. O sea, yo empecé a tejer por razón de mi suegra, que se sintió mal y que no podía. Entonces me pareció como un homenaje y un agradecimiento para ella. Pues ayudar a gente que tiene el mismo problema que tuvo ella. Entonces, con eso continúan las motivaciones de seguir creando. Bueno, uno de los problemas que vi... Bueno, yo intentaba ayudar a mi esposa y a mi suegra de alguna forma, pero es bastante complicado. Lo más que podía hacer era ayudar cuidando a mis hijos en la casa y que no se preocupara ella de eso. Pero surgió el problema, pues es hasta vanidad o la falta de... Un problema de autoestima, el haber perdido un seno. También la modestia. Era una preocupación más que tienen esas personas, además de todas las que tienen, de tener que estar buscando ganadores de sangre, de estar cuidándose con doctores o enfermeras, con tratamientos, de sentirse mal. Entonces es una cosa en la que yo pensé que puede ayudar a estas mujeres. Estoy intentando solucionar un problema en la necesidad de estas prótesis, porque mi suegra, lo que le recomendaron y se me hizo bastante... Bueno, a nadie le pareció. Mientras tanto, ponte un calcetín en lo que encuentras una prótesis, porque no pueden usar las prótesis de inmediato. Entonces fue así como que un... O sea, como que parecía que está jugando a ser mujer. Entonces, me pareció una buena idea intentar ese proyecto y, como dije, crearlo aquí en México, ayudar a los mexicanos y mejorar esa idea que ya está en Estados Unidos, traerla para acá. Con esa idea, mi hermana y yo creamos el proyecto Estambre, porque mi idea nada más era crearlas, tejerlas y ver cómo las sepa distribuirlas. Mi hermana es la parte administrativa, digamos. Ella se está encargando de promover, de ver cómo se puede llegar a otras personas y alcanzar a más gente, tanto para recibir donaciones como para poderlas donar. Las prótesis, la ventaja que tienen, ahí se ve una foto, son prótesis tejidas, están hechas de algodón, lo cual quiere decir que si una mujer que acaba de tener una mastectomía puede usar una camiseta, puede usar esta prótesis. Son ligeras, son hipoalergénicas por ser de algodón. Los materiales que se piden es que sea 100% de algodón, son cómodas, son seguras, no pesan, por lo cual se pueden usar. Las prótesis de silicón, por ejemplo, pesan mucho. Entonces, en una persona recién con una cirugía no pueden usar las prótesis tan pronto, digamos. Entonces, hay un periodo de espera para todo eso. Bueno, una de las cosas es el por qué, bueno, están hechas a la medida, lo cual quiere decir, aunque son medias estándar, son por talla ABC, la persona puede quitarles el relleno o agregarles más o ponerles un poco de peso. Las pueden hacer a su medida. Es otra diferencia que no te voy a decir con. Y la idea es darlas gratis. Después voy a explicar por qué es gratis y no venderlas. El diseño, como mencioné, lo sacé de la página. Esa es la página donde está la idea original. Esto es algo que ustedes van a encontrar. Es entender y mejorar lo que están haciendo. Ustedes les van a enseñar en la escuela cómo hacer las cosas. Ustedes van a encontrar mejores maneras de hacer las cosas. Incluso para las tablas de multiplicar, nos las enseñaron uno, dos, 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 tres, 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 en orden. Ahorita nosotros multiplicamos y hacemos unas combinaciones medio raras y le sumamos una y le quitamos una otra. Nos enseñan una forma y nosotros las mejoramos para que sea mejor para nosotros. Yo tomé este patrón, lo entendí, lo apliqué. La primera fue exactamente como dicen ellos y las demás fueron adaptaciones propias. Eso es algo que ustedes van a hacer. De hecho, en manufactura hay una cosa que se llama continuous improvement, que no es copiar de los demás, es lo que tú estás haciendo, cómo lo puedes mejorar. Y seguir mejorando, seguir mejorando. Y eso aplica tanto a los patrones que estoy usando, también como a los materiales y demás cosas que se están haciendo. Los materiales de las prótesis, como mencioné, 100% algodón. El costo del algodón, del Stamler, que me he dado cuenta, cuesta más o menos un peso por gramo. La prótesis terminada pesa 20 gramos, lo cual quiere decir que cuesta como 20 pesos hacer una de ellas. Las agujas también es un poco complicado de encontrarlas. Son agujas de doble punta. Ustedes están acostumbrados a las agujas normalitas con cabezonas. Estas son distintas. Son de doble punta y se teje de una forma medio rara también. Tienes tres agujas al mismo tiempo, todo el tiempo. Entonces, una forma distinta de tejer es algo que la gente no usa normalmente. Y la idea es encontrar para nosotros los materiales más económicos, más que sean fáciles de obtener, que podamos, o sea, que no sea una cosa que van a descontinuar pronto. Y la idea no es que sean cosas baratas, sino que entre más baratas sean, más podemos producir, más gente podemos alcanzar. Pero también incluye eso, no solo es encontrar los mejores materiales o materiales ecológicos, porque es lo que está de moda. Entonces, nosotros decimos, no, es un material ecológico, por decir, los platos de bambú, los traen desde China. ¿Qué es más ecológico? ¿Traer un plato de bambú desde China o consumir un plato de plástico de aquí de México? Entonces, todas esas cosas de materiales, ustedes las van a tener que analizar. Y, pues, les sugiero que no se vayan solo por la moda. Sí, ahorita todo está de moda hacer cosas ecológicas, pero también que sean realmente ecológicas. O sea, no traer un material que es desde Europa, que va a pasar por barcos, va a pasar por las manos, va a tener, para que no se le hagan polillas, va a tener insecticidas. Entonces, en realidad, aunque el producto como tal es ecológico, el resultado puede ser que no lo sea. Entonces, el que sea el mejor material posible no quiere decir que sea el más caro, no quiere decir que sea el más ecológico, no quiere decir que sea el que todo el mundo está usando solo porque lo están usando todos. Entonces, es una de las cosas que también yo estoy intentando mejorar y en esto incluye las cuestiones de calidad. Bueno, la calidad, la gente la asocia con que es algo bueno. Bueno, si tiene calidad, quiere decir que es una cosa muy buena y quiero las cosas que sean de calidad. En realidad, por definición, quiere decir que es un conjunto de características. Si cumple con esas características, el producto tiene calidad. Por ejemplo, una burguesa de McDonald's, aunque no lo crean, tiene excelente calidad. El control de calidad es excelente. Sabe igual aquí o en China. Tiene la misma cantidad de grasa, la misma cantidad de sal. Es igual de mala para todo el mundo, en todas partes. Esa es una excelente calidad. La comida casera, por lo contrario, es muy mala calidad. El plato que te comes hoy va a ser distinto al que te comes mañana. Va a tener más sal, va a tener menos sal. Todo eso es control de calidad. Lo que nosotros queremos, bueno, lo que yo quiero y es algo que yo presiono mucho. Cuando empecé yo a tejer, yo tejí viendo videos en internet. Entonces veía cómo tejían esas personas y yo dije, yo quiero tejer como ellos. Y llegué, desbarataba, mi esposa se traumaba porque tejía un pedacito, lo desbarataba. Volví a tejer otro pedacito, lo desbarataba hasta que me quedaba perfecto. Ahora el resultado es que cuando la gente ve lo que yo tejo, dicen, uy, qué parejito está. Yo, para mí, yo pensaba que eso era un requisito de saber tejer, que estuviera parejito. O sea, que se viera lo más parecido a un suéter que te compras en Walmart. Este, entonces, esa calidad es la que yo estoy buscando. Porque también tenemos la idea que las cosas de manualidades artesanales son chafitas. Pero, pues, como están, son más baratas por eso. Entonces, podemos comprar un gorro en 20 pesos. Entonces, ¿por qué voy a hacer uno que me va a quedar más feíto o que me va a quedar todo chueco? O, este, mejor lo compro ya hecho. O, este, o por qué yo voy a tejer algo y lo voy a donar y la gente lo tiene que aceptar porque es gratis. Entonces, ese también es un problema que yo, que yo encontré al momento de tejerlas. Que la gente, este, no está acostumbrada a recibir donaciones. Piensan que es solo para gente pobre, que es para gente de los recursos. Y, en realidad, todo el mundo tenemos necesidades. El, el por qué las estoy donando, como mencioné, ¿cuánto cuesta mi tiempo? Eh, tejerla, la, la pura prótesis cuesta en materiales 20 pesos. Me cuesta dos horas tejer una. ¿Les cobraría yo con mi horario de ingeniero de software? Este, ¿qué tal si lo teje un contador o un ama de casa? O sea, ¿variaría el costo dependiendo de las dos horas que se tarda cada uno de ellos? Entonces, ¿cuánto cuesta hacerlas? Y también es el lado contrario. ¿Cuánto me cuesta abrirle la puerta a un, a alguien? Este, ¿cuánto me cuesta alcanzar una cosa que una persona no puede alcanzar? Ayudarles. Todo eso no se cobran. Son cosas en las que tú te preocupas por los demás. Las intentas hacer. Porque es bueno para, para, para las personas. Entonces, una de las, de las, de las cosas que no me esperaba, es difícil donarlas. Este, no, no solo hacerlas y encontrar donadores de estambre y donadores de tiempo y donadores de agujas. Es difícil que la gente las acepte porque son gratis. Este, de hecho he intentado, he pensado en empezar a venderlas para que la gente piense que son, que no es una transa o algo por el estilo. De hecho, la primera vez que contacté a una, a una mujer que quería una prótesis, dije, sí, claro que sí, oye, no te preocupes, ¿por qué no la llevo yo a tu casa? Y me dejó de escribir en WhatsApp. O sea, me, me bloqueó. Yo creo que pensó que era un fraude o algo por el estilo porque, ¿cómo le voy a donar yo algo a alguien? Y este, incluso llevárselo a su casa. La, la verdad ya estamos mal acostumbrados y es algo que no me, que, que odio que la gente se sorprenda cuando les haces algún favor. Y están esperando como que, ¿cómo te lo voy a pagar? Como, incluso una me dijo, tiene, te tengo que comprobar que yo necesito una. O sea, es, o sea, confío en ti. Es algo que hemos perdido con el tiempo. Entonces, las dificultades que tenemos es encontrar donadores, encontrar tejedores que tengan experiencia porque tejer no es algo muy sencillo. Y también la calidad que yo preferiría no es, este, algo que pueda ser un tejedor principiante. Porque, aunque sean gratis, este, de hecho eso me pasó cuando estuve trabajando en un restaurante de comida rápida. La comida que sobra la tiran. Dije, ¿por qué no la guardan y la donan a una persona que, 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 pues que no tiene que comer por ese día? No, no sería algo, pues una forma social de, de ayudar a la gente. Me dijeron, ¿tú te llevarías esta hamburguesa a tu break de lunch? Dijeron, no, no. Entonces, ¿por qué se la vas a dar a otra persona? Entonces, no porque vaya a ser gratis voy a aceptar que las prótesis estén mal hechas, que tengan agujeros, que estén rotas, que tengan materiales de mala calidad. Es una labor social y tiene que ser completa. Es quitarles un, un peso de, de encima a estas personas por completo. No solo a medias y, no, pues ahí ponle un segurito y ponle un parchecito para que, para que te funcione. Este, y algo que me di cuenta con la pandemia es que perdimos mucho la capacidad de ayudar a los demás. Encontré un comentario de, de cuál es la, le preguntaron a una arqueóloga, cuál es la primera señal de civilización que encontró. Y todo el mundo pensaba, no, pues van a ser, este, los platos o el fuego o cosas por el estilo. Y ella contestó que fue, se encontraron un fémur roto que había sanado. Eso es la primera señal de civilización. Y eso fue porque, quiere decir que alguien se lo llevó a un lugar seguro, lo estuvieron cuidando, estuvieron dándole de comer, estuvieron hasta que, o sea, cuánto tarda en sanar un fémur en especial. Son, incluso pueden ser meses, de personas que estuvieron ayudándole y cuidándole durante meses. En la pandemia, la gente decía, ¿por qué me voy a tener que poner un tapabocas si solo está defendiendo, si solo está protegiendo a los demás? No me protege a mí. Yo estoy sano, no tengo por qué proteger a los demás. Y me he dado cuenta que eso está pasando en todos lados. Y le abrí una puerta a una chava una vez y se enojó, me gritó, ¿qué crees que yo no puedo abrirla? No solo estamos perdiendo la capacidad de ayudar a los demás, sino también de aceptar ayuda. Siempre buscamos una razón. O sea, desde tener alguna razón para estarme ayudando, ¿por qué me estás ayudando? Entonces, es algo que yo quiero que ustedes tengan como reto. Son creadores. Si no creen que ustedes puedan mejorar algo, pues creo que están en la carrera incorrecta. No estoy diciendo que hagan su trabajo de gratis, pero sí cuando tengan que hacer un diseño, cuando tengan que hacer un plano o algo por el estilo, que lo hagan con la idea de ayudar a los demás. No solo es de, pues es que si lo hago de esta forma, gano más dinero. Es el intentar ayudar a los demás, y esa es una labor social, es una forma de crear y de realmente preocuparnos por qué es lo que están pidiendo los demás. No solo seguir el plano y seguir los diseños para la forma más económica en los que yo pueda ganar más dinero. Y lo pueden tomar como un reto el intentar ayudar a todos, ya sea gratis o no. Eso es algo que también se me hace muy... Que hay personas que están ayudando a la gente y se toman un video en YouTube y lo suben. Y gente critica eso porque dicen, es que solo lo están haciendo por los likes. En realidad no importa, porque ahorita estamos acostumbrados a que nadie ayuda, a que todos están por ellos mismos. Y también tenemos esa idea de esta... Que es algo que no me... La entiendo, pero no me... No me cae de todo. Que las mujeres son empoderadas y son fuertes y los hombres triunfan sin ayuda alguna. Y eso lo ven como algo muy bueno. Es bueno ser ayudado. Es importante que aceptes ayuda. Yo, por ejemplo, le abro las botellas de refresco y de agua a mi esposa. Ella lo podría hacer, pero para mí es más fácil. Ella, por ejemplo, me ayudó a revisar la ortografía de esta presentación. Eso es algo que, bueno, la verdad yo no lo puedo hacer. Y también es bueno aceptar de, no, yo no lo puedo hacer, es más difícil para mí. Necesito que alguien me ayude. Y no porque sea de bajos recursos, no porque no pueda, no porque no tenga educación, sino porque aún teniendo todos esos, hay veces que necesitamos ayuda. Y ese es un reto que les pongo a ustedes, que busquen cómo ayudar a los demás con su creatividad, con su forma de pensar, con sus acciones. Y yo creo que las carreras creativas es algo en lo que se puede ayudar a mucha gente. Porque no solo es seguir una fórmula, es crear para los demás, que es lo que yo estoy intentando hacer. Ayudar y unir a la gente, aunque me vean raro y piensen que es una tranza que les esté regalando algo que costó tanto trabajo hacer. Bueno, pues ese es el mensaje que les tengo. Hasta ahí, queden. Muchas gracias. Gracias Rodrigo, está hermoso el proyecto que has creado. Es increíble, todas las vías que puedes cambiar con un estambre y una aguja. Y gracias por hacernos reflexionar sobre nosotros como sociedad, el aprender a dar y recibir. Y bueno, ahora pasamos a las preguntas. Bueno, si quieren realizar alguna pregunta, lo pueden hacer por medio del chat. O también hay un apartado de preguntas y respuestas. Gracias. Aquí preguntan, ¿cómo romper con esos prejuicios y barreras que hay entre la ciencia y disciplinas creativas? Bueno, como mencionaron al inicio, y lo hacía yo en son de broma, pero la verdad es algo real. Yo soy ingeniero en sistemas. Toda mi, de hecho, desde que tengo 12 años yo he estado programando. Y sí hay muchos prejuicios. La idea no es... Bueno, ustedes se imaginan un ingeniero en sistemas y ya tienen un prejuicio. De hecho, la verdad, yo nunca ando de camisa, nunca ando de playera. Entonces, es una imagen que tenemos de todos. Y están pensando en que los prejuicios son malos. Y es algo que a mí no me late. O sea, ya sabemos que, no sé, si vives en Yucatán vas a tener un acento distinto. ¿Eso es un prejuicio? Es algo que estamos notando. El problema es que, igual, las mujeres son... Perdón que lo diga, porque ya sé que no se puede decir en este momento. Las mujeres tienen menos fuerza que los hombres. Sí hay mujeres que tienen más fuerza que algunos hombres. Pero, en general, existe esa diferencia y la tenemos que aceptar como tal. Y podemos hacer que eso nos ayude a los demás. O sea, podemos abusar incluso de la confianza de poder decirle a un hombre, carga esta mochila por mí, porque es más fácil para ti. No que yo no pueda. Es más fácil para ti. El problema entre la ciencia y la creatividad, yo creo, el problema es que los intentan separar, igual que están intentando hacer eso. Incluso apenas vi un artículo donde una inteligencia artificial creó una pintura. Y la pintura, la verdad, está hermosa. Y es algo creado con matemáticas, prácticamente. Con algoritmos. Y es una cosa creativa que está generada por la ciencia. Incluso hay procesos creativos, algo que no entendía la gente, por ejemplo. Hace mucho no sabían lo que era perspectiva. Entonces, si se fijan en las pinturas antiguas, están todas chocadas y se ven aplastadas. Y incluso ahorita yo veo gente que sube sus fotos en internet o sus dibujos en internet y dicen, ¿qué tal me quedó? Y yo, pues por la mente que tengo yo de matemática, me fijo mucho en eso de perspectivas. No pudieron tomar una regla, no pudieron consultar cómo hacer la perspectiva correcta para que se viera mejor, que se viera estético. Entonces, yo no creo que estén peleadas. Incluso hasta los productos que hacen para pintar es pura química. O sea, las pinturas son químicas. El crear un edificio es pura matemática. Incluso hay una broma en la que decían, yo quiero diseñar videojuegos porque así no necesito matemáticas. Todo en matemáticas, todos los juegos son hechos en matemáticas. Entonces, no hay una barrera como tal. Es un complemento de uno a de otro. Y cómo romper los prejuicios es dándose cuenta que somos distintos y que necesitamos unos de otros. La ciencia necesita la categoría, la categoría necesita de la ciencia. Perfecto. La siguiente pregunta, Anet dice, hola, buenas tardes. Primero me gustaría decir que su proyecto parece sumamente humano. Se ve el amor, la dedicación y el corazón que ponen en él. Quería preguntar si existe la posibilidad de que estudiantes u otras personas podamos participar en el e-commerce. Me encantaría poder sumarme. Claro, por supuesto. Bueno, como comenté hace rato, lo que necesitamos es donadores, ya sea de estambre o de agujas. Yo sé, bueno, para mí nos hace el comprar 100 agujas y donarlas, porque también donamos eso la primera vez. Tuvimos un grupo de tejedoras, les dimos agujas y estambre, lo cual fue un error, porque muchas de ellas nunca tejieron nada. Yo estoy haciendo videos para aprender a que se tejan esas cosas, bueno, todas esas cosas, esas prótesis. Voy a hacer videos también para que la gente aprenda a tejer, no solo las prótesis, para que aprendan a tejer en general, porque yo creo que es una actividad que te beneficia a ti como persona y a las personas que van a recibir una prótesis. Entonces, el enseñarle a tejer a una persona y que después nos den prótesis sería algo muy bueno. En la página está ahí, también el teléfono que está ahí me puedes escribir por WhatsApp y yo te puedo decir, ya si quieres donar estambre y eso, hasta ahorita tenemos el problema de que yo tengo casi 30 prótesis y no tengo aquí en las recibas. Mandé una campaña en Facebook y no funcionó. Entonces, también ese alcance es una forma en la que nos pueden ayudar. Si conoces a alguien, a pasar la voz y el que estamos nosotros al pendiente. Espero que se acaben para que, que en algún momento se acaben para que sigan más gente ayudándose. Prefiero que se acaben a tenerlas ahí guardadas durante años. Pero me pueden escribir a ese teléfono, me pueden escribir a ese teléfono o al correo, pues la verdad ya casi no se usan, pero ahí están. También en la página de Facebook me pueden contactar por el chat de Facebook. La siguiente pregunta es de Karen Beatriz y dice, hola, buenos días, ¿cómo se llama la técnica que utiliza para tejer las prótesis? Es tejido normal, de hecho es derecho y revés. Bueno, de hecho, solo son vueltas de revés, todo lo demás son derechos. La diferencia son las agujas. Se llama tejido con agujas de doble punta. Así es como se llama. Pues porque son agujas de doble punta. ¿Por qué son agujas de doble punta? Después, la siguiente pregunta de Alejandra dice, ¿Estarías dispuesto a enseñar a otros hombres a tejer para ser parte del proyecto? Claro que sí. De hecho, es algo que, como un estigma que está solo para viejitas. Ni siquiera para, las mujeres no quieren tejer porque piensan que es una cosa para viejitas. Entonces, no solo es para hombres. Invito a tejer a todo el mundo, hombres, mujeres. Y si estoy dispuesto, estoy, como comenté, estoy pensando hacer los videos porque es más fácil que ustedes lo vean cuando sea. Pero estamos pensando si sería juntar más gente a hacer sesiones de tejido una vez a la semana, en las tardes. Porque también, algo que me di cuenta es que las, donde venden estambres y donde tejen la gente, están abiertos en las mañanas y a media tarde. Ya en la tarde, noche que uno acaba de trabajar, no están abiertos. Entonces, es también una, no está enfocado a personas que trabajan por alguna razón el tejido. Y es, pues tiene muchos beneficios, incluso para bajar el estrés y cosas por el estilo, que es una de las razones por las que empecé a tejer. Pero sí, sí estoy dispuesto. Si tienen ideas, contáctenme también y podemos agendar algo y ver cómo hacerle. Y incluso lo pensé, solo hacerlo para hombres, porque donde vean mujeres y hombres, y me ha pasado, incluso yo, que ya llevo años tejiendo, llego a comprar estambre y me voltean a ver como si hubiera entrado al baño de mujeres, así de, ¿qué hace este aquí? Entonces, es quitarse el miedo también. Luego, al principio yo fingía que mi esposa me la había mandado. Es que mi esposa me mandó por un estambre de tal cosa y yo, después dije, ¿por qué estoy fingiendo eso? Es algo normal, o sea, estás comprando los productos, no es algo malo. Pero sí estoy dispuesto a enseñar a quien sea. Siguiente pregunta dice, ¿qué nos puede aconsejar para que sea más sencillo el recibir ayuda? El que no se tome como un insulto, como comenté él, y tuve yo que corregirlas y hasta me enojé que hayan comentado que eran para personas de bajos recursos. Imagínate una persona que no puede usar una prótesis en silicón, que le dé pena pedirme una prótesis a mí, porque piensa que es solo para la gente de bajos recursos. Están afectando, están afectándose ellos mismos por ese, pues, el que van a decir de mí. Entonces, no es malo aceptar ayuda. Yo admito que a veces me falta, pues es vanidad el decir, yo puedo solo y yo lo intento solo. Pero la ventaja de haber hecho esto es que aprendí a tejer, o sea, es una ventaja decir, yo puedo y yo lo voy a hacer, porque aprendes cosas. Pero también, si yo dijera, no, mi esposa, yo ya corregí mi ortografía con Word y con el corrector de ortografía ya está bien. Pero hay acentos que estaban mal, hay cosas que estaban mal. Entonces, el tener la humildad de aceptar la ayuda y también entre más aceptemos ayuda y más ayudemos a los demás, podemos regresar al, o sea, no tener miedo a que nos ayuden. Porque yo, la verdad, cuando se me acerca gente, te ayudo a cargar las cosas y, este, no, 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 yo puedo solo. Incluso cuando empezó la pandemia, eso fue una reacción mía que a la fecha todavía me da risa. O sea, fui con mi carrito de súper y, este, vi a un, uno de los policías en el estacionamiento con el silbato en la mano. Entonces, se escupió toda la mano. Y luego llegué y tenía eso en mente y llega y se acerca a mi carrito. Le ayudo, joven, y yo, no, me jalé mi carro, este, por el miedo de que, pues, de la pandemia. O sea, fue, fue algo, pero también tenemos el miedo de que nos van a ir a robar. O sea, se acerca alguien a tu carro y estás de, no se lo vayan a dejar, quieres entrar a una tiendita junto a esas de dólar y piensas que te van a dejar, te van a llevar el carro. Entonces, es de los dos lados. En nosotros empezar a ayudar a la gente para que vuelva a surgir esa idea de que si hay gente buena que te quiere ayudar. Y el quitarnos tanto el miedo de cuando, cuando alguien nos vaya a ayudar, sí tener cuidado porque la verdad hay muchos gandallas. Pero también aceptar la ayuda, este, aun cuando nosotros podamos hacerlo, tal vez sea más fácil si nos aceptamos la ayuda. Entonces, es, pues, voy a retomar esa idea de todos nos podemos ayudar y, aunque somos empoderadas y empoderados, bueno, necesitamos ayuda de los demás. La siguiente pregunta, ¿cómo cree que podríamos ayudar a promover el valor del servicio y perder el individualismo provocado por la pandemia y nuestras ideologías, es el diseño o la arquitectura? Bueno, algo que me he dado cuenta, por ejemplo, es que tienen que subir el salario mínimo. ¿De quién es culpa? El gobierno, ¿no? Entonces, ¿por qué las empresas no dicen, este, aunque el gobierno me diga que el salario mínimo es tanto, yo voy a dar tres veces el salario mínimo? Entonces, el problema es de las empresas. Entonces, nosotros, por medio del diseño de la creatividad, podemos romper esas ideas y empezar nosotros. ¿Ustedes saben quién prohibió los popotes? Fue la gente. El gobierno nunca dijo, los popotes están prohibidos, de hecho, se siguen produciendo, los puedes conseguir cuando quieras. La gente decidió, no vamos a consumir popotes, lo cual, personalmente, no creo que ayude mucho, pero es un avance chiquitito. Entonces, de esa manera, fue una campaña creativa, fue casualidad, lo que sea. Podemos lograr hacer unos cambios importantes. Entonces, yo creo que la idea en la que nosotros podemos ayudar a los demás es pensando que nuestros cambios tienen algún impacto mayor. Siempre, de hecho, lo han de haber pensado. No, cuando vaya al pasado, si hay una máquina del tiempo, voy a intentar no tocar nada porque puede ser que cambie todo el mundo. Y si ahorita tocan ustedes algo, ¿se cambie todo el mundo? Tal vez no, pero tal vez sí lo están haciendo. O sea, tal vez al no hacer nada, tal vez al no decir nada, están cambiando el mundo para mal. Entonces, yo creo que estoy cambiando el mundo un poquitito. Tal vez a tres, cuatro personas. Tal vez a las tres, cuatro personas, no, pues a mí me ayudaron, yo voy a ayudar a alguien más. Este, y espero que esa sea la forma en la que con mi creatividad yo pueda ayudar, pues, al mundo. La siguiente pregunta dice, ¿cómo hiciernos bien entre el tiempo que le pongo a mi carrera y el tiempo que le pongo a ayudar a los demás? Yo empecé, bueno, yo tengo una presión arterial alta. Este, empecé a tejer, bueno, seguí tejiendo más bien porque leí en algún lado que ayudaba a bajar la presión y bajar el estrés y no sé qué tanto. El problema es que para mi tipo de presión arterial no funciona. Este, entonces lo que yo hago, también soy hiperactivo, entonces no puedo estar sentado en una película. Cuando yo tejo, estoy viendo los Netflix. Entonces, tengo la pantalla de Netflix y estoy tejiendo por acá. Entonces, no quiere decir, también, este, cuánto tiempo dedicas a ver, este, Instagram o TikTok o todo eso por el estilo. Seguro más de dos horas al día, estoy seguro de eso. Entonces, de hecho el eslogan que tenemos nosotros en la página es, con 120 minutos puedes ayudar a alguien. Y es lo que necesitas, y no, no, no son seguidos, o sea, no es sentarte 120 minutos en un solo día, es, lo puedes hacer 5 minutos ahorita, 20 minutos mañana, este, 10 minutos al siguiente día. Con 100 minutos puedes cambiar la vida de alguien. Este, y es dedicarte a hacer algo en lo que dura una película. Entonces, tú decides cuánto tiempo le puedes dedicar, cuánto tiempo te dedicas a ti mismo, porque también es importante. Y puedes incluso juntar las dos cosas como yo, o sea, tejer es bueno para el estrés, y tejer ayuda a otras personas. Después nos dicen, ¿cuál ha sido su experiencia en cuestión de este proyecto en contraste con su profesión de programado? No es un contraste, como mencionaba antes, es un, son procesos creativos, este, el, el que yo como programador haya empezado a tejer, yo vi la forma, la verdad me desesperaba al inicio, entonces busqué formas de tejer más rápido, de ver cuál es la forma más eficiente de tejer. Este, este, yo encontré uno, se llama, de hecho es la forma rusa de tejer, y tejen al revés. Este, entonces, el, el, el analizar eso y desdoblarlo y pasarlo al, a, a, pues todo el, resolver problemas es una parte del tejido. El, el, el tener una tarea repetitiva y seguir enfocado en ella es parte de programación, este, estar enfocado en resolver un problema, estar consciente de eso. Incluso yo he resuelto cosas mientras estoy tejiendo, porque o estás viendo la tele o estás pensando en algo, porque las manos, llega un momento que lo haces en automático, entonces tu mente está pensando en otra cosa. Entonces ha llegado un momento en que estoy tejiendo y me quedo así de, ya, ya encontré cuál es el error. Suelto el tejido, me subo a, a trabajar y ya resolví un problema. Entonces, si hice un contraste porque una cosa es creativa con, con cosas normales y otra es creativa con la mente, con el, el estar procesando cosas, pero no deja de ser un proceso creativo. Y este, de hecho, entre más cosas crees, por decir, si has hecho, es más fácil que aprendas a tejer si has hecho otras cosas con las manos. Ya sea, hasta incluso usar carpintería. Si es bueno en carpintería, no sabes qué tejer. Y este, si nunca has hecho nada con tus manos, te va a costar mucho trabajo, cualquiera de actividad manual. Entonces, incluso el escribir con la computadora, el teclado, todo eso es un movimiento de los dedos y te ayuda. Gracias. Dice, ¿hay maneras de organizar algunos cursos para aprender, aportar y hacer crecer este proyecto? No lo hemos, está la idea, no lo hemos aterrizado. De hecho, también empezamos apenas. Yo creo que hace dos meses nos lo volvemos a soltar. Porque la gente que tuvo una mastectomía normalmente les da radiaciones y tienen las defensas muy bajas. Entonces, cancelamos el proyecto durante toda la duración de la pandemia. Y ahorita lo empezamos a tomar de nuevo. Entonces, sí, ya van varios que quieren aprender a tejer. Me encantaría eso. Incluso hasta para ayudarles. Tal vez no tejan prótesis, pero también para que no sea el único raro que está tejiendo de mi edad y de mi género. Pero sí, contáctenme e incluso entre todos los que me contacten podemos organizar algo. Incluso irnos a un café o algo para tejer ahí. Bueno, un café es un poco incómodo, pero en algún lado. Prometo no saltarlos, que también es otra. La siguiente pregunta dice... ¿La prótesis se puede lavar sin perder la forma? Sí. Está hecha el algodón. Se lava igual que cualquier prenda de algodón. Obviamente, si la metes a la secadora, se va a encoger. Se tiene que secar en medio en la sombra y colgada y que no se perjudique. Pero es un aprenda de algodón. Y de hecho es algo que yo propongo en mi página y es un crédito que tengo con mi hermana. Si se fijan en la página, no dice cáncer en ningún lado. No es una campaña del cáncer, no es a favor del cáncer, no tiene nada que ver con el cáncer. Es una prenda que la mujer va a usar, una prenda de algodón, como un calcetín. Entonces estoy vendiendo o donando corros, estoy vendiendo o donando guantes, estoy vendiendo o donando prótesis. Y la idea es eso, que dejen de no solo preocuparse de lo que perdieron, sino también que no sea un recordatorio de que tienes cáncer. El no tener un seno es un recordatorio constante, el que la gente los esté volteando a ver. Que en realidad no creo que nadie los esté volteando a ver, pero es algo que ellas tienen en la mente. Entonces es una forma de ayudar y es una prenda de algodón. Como tal se puede usar. Y si se echa a perder, le doña otra. Y bueno, el último comentario es que si podrían compartir nuevamente los links relacionados con el proyecto. Y si, este, ponemos ahorita en el chat todos los datos que están en la presentación. Copio una vez. Sí, bueno. O si quieren tomarle screenshot también. Creo que se me va a dar una en blanco. Ahí está. Y bueno. Ahí está, perdón. Rodrigo, gracias una vez más por tus varios contribuciones y sugerencias respecto a tejiendo y donando prótesis de senos. A modo de agradecimiento, te enviaremos una constancia que es el siguiente. Te comparto. No es necesario, pero acabo de decir que tengo que aceptar. Que nos den cosas. Bueno, es el Cátedra de Entorno 2022. El Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura de la Universidad Iberoamericana Puebla agradece a Rodrigo Gigoyen por su valiosa participación en la Cátedra de Entorno, Creatividad Resiliente, Cultura en Paz y Sintos de Crisis. Realizada el 4 y 5 de octubre del 2022 en Puebla. Perfecto. Y bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Y gracias a todos por estar aquí y ser parte de este proyecto. Recuerdo que la próxima charla es Diseño de Política de Seguridad con Responsabilidad Social con Javier Osorio a la UNAS. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.